Música Comenzamos una nueva serie para Enguera Televisión una serie de entrevistas a personajes enguerinos muy conocidos y en este caso nos encontramos en el domicilio particular de un enguerino super ilustre nada más y nada menos que se trata de Don Francisco Aparicio Garrigós, Paco El Mincho Muy buenas tardes Paco Buenas tardes En principio lo que voy a hacer es una especie de glosario, una especie de pequeño currículum tuyo Tú comienzas a trabajar en el textil, luego te conviertes en un funcionario municipal del intervento de Enguera eres policía local y entre tus grandes pasiones hay dos que sobresalen Una es el fútbol, esa ha sido tu gran pasión y otra quizá mayor, más importante, el cante Tú has sido un gran cantante, un gran cantante no, un gran cantador porque ha sido flamenco tu palo Muy bien Y hay otra faceta muy importante tuya y que quizá es la que más sobresalen de todas que es el gran amor que sientes por tu familia y el gran amor que sientes por tu pueblo que se llama Enguera, nada más y nada menos Pues has dicho la verdad Paco Cuéntanos, empieza a contarnos desde tus años mozos de tus primeros, los primeros recuerdos que tú tengas Iremos declarando poquito a poco Los recuerdos míos de principio de vida son todos malos Como he dicho a gente otras veces Nací en San Antonio Padua, número 67 Una casa donde solo habían cuatro sillas y una mesita pequeña Y mi padre tuvo que ir a la guerra y se tiró tres años Y cuando volvió, por ideas políticas lo metieron en la cárcel y estuvo hasta tres años Así que nosotros tuvimos que pasar, mi madre y mis hermanos, pues una juventud malísima Se puede decir malísima, nada más Pero claro, luego cabe el tiempo, poquito a poquito se van cicatrizando las heridas de la guerra El país se va arreglando con el esfuerzo de todos Y sobre todo tu generación, que fue la que más tuvo que ramalear hablando en Enguerino Y llegamos a eso, a tu matrimonio con una maravillosa mujer Y a tus años en los cuales comienzas ya a poder potenciar esas aficiones que tenías Al flamenco Vamos a empezar por el flamenco, háblanos del flamenco Paco, tú eres una autoridad El flamenco, como en el fútbol, como en todo La esencia más grande es Vamos, incorporar cosas No se puede cantar como yo cantaría ahora, como cantaba yo cuando era joven Que se cantaba La mujer es de la sierra para unir a su niño Eso no es cantar Ya vienen otros tiempos que se matiza y eso mismo lo dicen hablando No es preciso cantar, chillar A mí me gustan los contautores, hasta los que no son flamencos El que habla cantando, ese es el que a mí me gusta Entiendo lo que dice No, a mí no me gusta, a mí me gusta que hable cantando Y sobre eso te gusta el mensaje, Paco El mensaje, exactamente ¿Qué es lo que dice? Tú has dicho lo que tú querías decir, exactamente Y luego, si pasando así de pasada Por el cante que ha sido tu gran pasión que nos costa A mí me hubiera gustado decirte, Paco, cántanos algo Pero no creo que sea el momento Pues quizás llegue Sí, ¿verdad? Quizás llegue el momento Sí Porque no tendré otra ocasión en mi vida Pues mira lo que te voy a decir En el momento que te dé la gana Paras la entrevista Y cántate lo que quieras, lo que te dé la gana, Paco Dicen que cantar flamenco Ni gusta ni es difícil Yo les puedo asegurar Que a mí me gusta mucho Y disfruto de cantar Cuando yo era pequeñito A mí me cantaba mi padre Y ahora que yo soy padre Yo le canto a mi Paquito Tiene que ser cantador Como su padre lo ha sido Para que la gente le diga Para que la gente le diga Así cantar A tu padre Hemos oído algo, Paco Que nos emociona profundamente A todo aquel que te conoce Porque más de una vez Nos has cantado Yo recuerdo alguna vez En la plaza Alguna noche Pues éramos bastantes mozos De aquí del pueblo Y yo recuerdo Una nueva tuya Que me cantaste Dos solfas Dos estribillos Y a este hombre Cuanto le gusta el cante Y cómo lo domina Y sabe qué copla era La de Rocío Jurado Un clavel Un clavel Un clavel Que yo no sé la letra Pero nada más me cantó Esas dos notas Y a este hombre Le gusta mucho el cante La verdad es que sí me gusta Y soy un gran apasionado De este cante Así fue Pero vamos a ver Paco Volviendo otra vez Al tema de tu vida Tus años de trabajador Empiezas en el textil Exactamente dónde Paco? En Vaposa del Jaime Trabajé 23 años Con una empresa Sociedad Vaposa del Jaime Y luego Trabajé 10 más Con Nacher Y Nacher Dalcoy Que vino Se cerró la fábrica La vio él Y volví a ingresar otra vez 10 años más 33 años Trabajé allí Hasta que dijiste Funcionario Que me hice funcionario Hombre sí Señor Quién pensaba yo Que iba a ser funcionario Pero fui un funcionario Mejor o peor Pero distinto a los demás Porque si yo iba Por ejemplo Por una calle Y sabía que José María Simón Tenía el coche En su puerta Me costaba menos trabajo Tocar la puerta Y decirle José María Salvador Que de Luciano Y al día siguiente Pasar un rato Y eso Por la gente No al revés La gente Le gusta más Actuar Que se conozca No, no, no El municipal Es ir a todos los intierros A la barrereta Luego de la barrereta Pasar A la carretera Y cuando pasa El difunto Parar el tráfico Y que el pueblo Vea que el municipal Está allí Porque es que coincide O coincidía Que yo no tenía Otro trabajo Porque si hubiese tenido Que dejar otro trabajo Para hacerlo No lo hubiese hecho Pero si no tenía Nada que hacer Señores A mí me marcaba El gusto de decir Pues yo ahora me voy Y que me vean Cumpliendo con mi deber Esa es la nota que guía O sea que Hacer Respetar las normas Aconsejando Nunca imponiendo Nunca imponiendo Y siempre dando razón Y quitándola Cuando hacía falta Y tenía muchos amigos Vale Pasando a esta época Paco O en ella Comienzas con tu gran pasión Que ha sido también El fútbol Y ahí ya Aquí resulta que estamos Un grupo de amigos Y que a mí me gustaría Que uno de ellos Que ha sido Como aquel que dice Parido En la lenguera En el campo Hablase contigo Te dijese unas palabras Yo que se cambiase Es impresión Pues me gustaría Aquí tenemos A un gran amigo nuestro Es Paco Charo Paco Charo Que es una institución Hijo de otro Paco Charo Inolvidable Y gran amigo tuyo Grandísimo amigo tuyo Paco por favor Pues Habla Paco Tranquilo No tiene nada Este chico Dos preguntas Lo creo yo mucho Como si fuera mi hijo Pero tenía más Más cariño Se puede decir Arraigado Con su padre Porque es que su padre Era en el fútbol Como yo En la negativa No había un árbitro malo No había un aficionado malo Era Era una cosa grande Paco Charo Por eso sale en la tele Todos los días Porque es que se lo merece Además como persona Recuerdo Aún Una nota Que escribió Matías El que es cura Abuela Hablando de la juventud De Paco Charo Cuando estuve en un pozo Y tal Y me empapé bien Y aquel hombre decía Es un hombre Extraordinario De lo que yo no he conocido Pocas personas Como Paco Charo Y claro Aquello me sirvió A mí de referente Para recordarlo Como 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 una granísima persona Bueno Paco ¿Qué te suponía A ti bajar Con el equipo Al fútbol Llevar la bandera Y hacerte la foto Con el equipo? Uy Eso era Eso era para mí Llorabas Llorabas Eso era La cosa más grande Del mundo Eso era A más Es que Yo vengo de raza De futbolistas El único que no ha jugado Ha sido yo Mi tío Antonio Que por cierto Por su carácter No se le ha hecho Lo que él merecía Aún Era hermano Era hermano De mi padre Y trabajaba En la empresa Granero Allí de Ayudante Total Y jugaba En lenguera Vino un señor Que le llamaban Pérez El presidente Era un teniente Y luego presidente Del Alcoyán Del Alcoyán Del Alcoyán De Madrid Lo hizo jugar allí Y allí pasó Al Hércules Del Alcoyán Al Levante Al Valencia Al Granada Y al Valladolid En primera división Tenía otro hermano Que también jugaba muy bien Pero a nivel De Denguera Luego Nació mi hermano En el fútbol Que estuvo 12 años Jugando también Por cierto Lo llamaban El Capi Así es que En mi casa Solo se hablaba De fútbol Y por eso Yo lo tengo Tan arraigado Pero he sido Un aficionado Metódico No he gritado Ni he chillado Ni nada Al revés Cuando Linguera Perdía Me daba ganas De llorar Y cuando ganaba Me daba ganas De reírme Era una cosa Y cuando veía Yo a esas personas Como la Nati La madre La Fusico Bleda Todoro Aparicio Esto que lo hice Yo en homenaje Porque se lo merecía Porque se lo merecía Y quizás 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 Que no era joven aún Se lo debía hacer A Paco Charo Pero es que Seguramente Es que lo veía Yo muy joven Para eso Digo yo Porque con lo que yo Quería Paco Es raro Es raro que yo no me acordase De esa anécdota Y nada más Yo creo que existe Tú recuerdas ¿Tú recuerdas hablando ya De como municipal Y como Y como Aficionado de la enviera A Cérrimo Cuando venías a la discoteca A esperarnos a nosotros Que el tío Mora Te decía Mira a ver a qué hora sale Cada jugador de la discoteca Tú sí que te acuerdas ¿Verdad? A lo que me acuerdo Porque hacías unas guardias allí Unas guardias allí Porque yo he salido corriendo de allí Para que no me vieras Y también Y decías ¿Te he visto? También diría otra cosa Que no le he dicho nunca No sé si estaría bien Que lo recuerdes Porque Vamos Alabarse está feo Tienes que decir Lo que tengas que decir Pero es que sí José María Y amigos A mí el fútbol Me ha costado muchísimo dinero Muchísimo Muchísimo Hablaban del tío Pepe Faracuatero A mí me costó muchísimo más Yo he comprado hasta motos Para que venga un tío A entrenar aquí Sin saberlo nadie Paco Pero luego lo hemos sabido Luego se ha sabido Porque ha habido gente Como tú Honrada Que te ha valorado Que te ha valorado Y lo ha dicho Te ha valorado Y lo veo Te voy a hacer un detalle De algo Yo he sido de municipal ¿Cómo ha quedado Linguera? Allá a ser ¿Cómo ha quedado Linguera? Allá a ser Y me dice 0-2 ha ganado Allá en No me acuerdo Pero ahora En Castellón de la Plana ¿Qué? ¿Cómo es eso? Eso no puede ser Entro acá a la industrial Y digo a Miguelín Gutibarra Oye Iban a cenar allí Todo el equipo estaba preparado Ganar a hoteliera Cenar allí Voy al mostrador En dos minutos Le digo Oye esto Cárgalo a mi cuenta Frigo Frigo Vaquito Vaquito Él te ha usado Hacer una cena En Chella ¿Qué te parece Si pagáramos la mitad Cada uno? Digo Pues estupendamente Yo a lo mejor Tenía la facilidad De ganar 15 mil De seta en un día Porque me la gastaba Con ellos Que es lo que Yo quería Así que he disfrutado Mucho con Linguera Ahora Me han querido mucho Me han respetado mucho Y no tengo quejas De nadie Paco Al hilo De lo que estábamos Comentando De tu hermano De tu tío Perdón Tu hermano Fue también Un gran jugador De Linguera El Capi Y tu tío ¿Tú tío era Antonio? Tu tío Antonio Sí Tu tío Antonio Ayer Resulta que un día Comentando Bueno Persona a la que tú Le tienes un cariño Seque, especial Y que Y que hay muchas historias Entre vosotros dos Había mucha historia Y mucha complicidad ¿Es así o no? Sí, sí, sí Esto es cierto Pues este hombre Me dice Luis Yo Mírate Hablando sobre su tío Dice En Valladolid Me comentan Que había un tal aparicio Y que Podía ser familia Y dicen Y tanto como es familia Era mi tío Pues en Valladolid En la galería de jugadores Del campo de fútbol Del Zorrilla El campo de la pulmonía Que llaman Allí está fotografiado Un mincho honguerino Jugador de primera división Sí, señor Sí, señor Esto es lo cierto Así que Es para que tú Si no lo sabías Ya lo sabes No sé la netbra De mi sobrino Pero sé que jugó en el Valladolid Y luego terminó En el Granada ¿Y de Luis qué me dices? Mi hermano No, no De Luis De tu sobrino De tu familia Hombre, hombre El Gran Capital de Lenguera Recuerdo cuando El primer fichaje Que hizo Que no hizo otro Fichó a Canavos Y yo, claro Como el natural Pues Por fin Alicotor Me encontraba allí Y le dieron 25.000 recetas Corrieron En aquella época Pero lo pusieron Desde Modrecha Y en fin Que no No sé por qué Al mal Era algo ralé También Era Muy blandico Era así No sé qué Era muy técnico Luis Era un jugador técnico En una carrera Hombre Del pecho Al pie Del pie Al pecho Hombre Yo me acuerdo Aquella frase Que se decía Cuando estábamos En preferente Con aquel equipazo Que tenía Porque para batallar Ya estaba Salvador En gloria esté Pero para dirigir Y para templar Y yo no he conocido Ningún jugador Que haya centrado Un balón tan bien Es que no No los tiraba arrollados Coño Iba templado 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 Y decía Centro Centro de Luis Gol de Ferrer Me caguen la puta Pues ya decirte Yo una anécdota Sobre el fútbol Dime Dime Mirachos Solo me he equivocado Solo Pero me equivoqué En el fútbol Con un jugador Que no me debía De pedir perdón Porque lo quería Mucho como persona Incluso lo llevé Lo mandé A que buscase De brazos Y vinieron Con la cesta Llena más contentos Salvador Salvador Y careta No me gustaba Miche Me costó Mucho Enterarme De que el entrenador Sabía de fútbol Más que yo Fuimos a cárcel Porque fichamos A uno de cárcel Y lo pusieron Y Mirachos Lo puso de titular Y yo que estaba Viendo el partido Con el hermano Cuando salió Él le dije Che Y a este también lo pone Y luego resultó ser Que era Vamos Un fenómeno Un fenómeno Porque estaba Donde no estaba nadie Y eso yo Como espectador No lo veía Yo veía Al jugador Que más brillaba Al que más me gustaba A mí tocaría la pelota Y se la daba al otro Pero también No hacen falta jugadores De eso Claro Un recuperador Uno que luche Así que eso Aquello de tu sobrino Cuando Era un fenómeno Pero en las faltas Y espero que me perdone Luis Recuerdo que Miraba Por encima del hombro Cuando le entraba Normal Pero que gran jugador Que gran jugador Que gran jugador Era un buen Bueno Era que tenía Un equipo Que hoy jugaría En segunda división Era un equipo Tremendo Tremendo Luego la elegancia También de Pascual ¿Te acuerdas? Oh ¿Eh? Ahora Y los puertoros Que tenían Pedro Yo el jugador Guardo De 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 Es el central ¿Pascual Pastor? Pastor Claro Eso se estaba diciendo Yo no sabía Que se llamaba Pastor Oh Era elegante Como eso Era Sí 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 Además con criterio Y si había Que expulsar Expulsaba Sí Pero jugaba mucho A Tony A José De Navarra Es que Y si no Aquí el amigo El amigo Paco También se las traía Fue una Fue una Una Llopis Es que Te lo nombraría todos Haces Paco es que se convertía En Claro Te nombraría Al Usaba la mamba Guirri Yo que se Aquí Es que eran todos Eran todos Iban todos Ahora Y José De Navarra José De Navarra Bueno Eso ya era Para cagarse Bueno Paco Pues nada Estamos recordando Estamos recordando Con mucho cariño Aquella época Sí Y Si quieres Si te apetece Decir algo más Del fútbol Lo dices Porque luego Tu anécdotas Tendrás Más de un millón Sí Yo del fútbol Ya creo que he dicho Un Porque ¿Qué te parece El tío Cachapón? Un hombre que tenía dos caras Pero hizo sumisión en Inguera Y no hay que quitarle el mérito eso Hizo estragos aquí en Inguera con la afición y con los jugadores y todo Pero llevo al equipo A donde no ha llegado nadie Y eso hay que decirlo Y alabarlo Y los tenías bien puestos ¿Eh? Mucho Porque en Oliva lo demostró Mucho En Oliva Con el puro El presidente Y más de 20 detrás de él Y le di a él Están tendres Tú no te descategoría Para parar el mí Y quería matar El hombre tenía mucha de eso Era Pelear con él Era un suicidio Sí, sí, sí El hombre estaba dispuesto A todo lo que se presentara Bueno, pues nada Mira Paco Bajamos la persiana Y vamos a ver de pebrazos Que es lo nuestro Pebrazos Y monchetas de la zona De allá Pues no habría De moncheta De litros de ahí De kilos de moncheta Trece platos Doce platos Que cada plato valía En aquella época Una cincuenta Dos pesetas También valía Y yo había de hacer De hacer diez y doce platos Sí Ahora no lo cogería Con el pajarero Y los dos hijos Pero a la hora de comer El padre El hombre Hacaba dos rollos Para los hijos Pero yo comía Súlico y de calzo Yo no tenía Ni rollo ni nada Era de época Hermala Padre más que pasemos A los pebrazos A los pebrazos Que cuando yo Ya comía bastante Pues vamos a pebrazos Paco ¿Alguna anécdota? El pebrazo Es que hay El pebrazo Es que hay que ir Muchas veces Yo he tenido la suerte Que hay que decirlo Hay que tener La suerte del pebrazo Es que hay pebraceros Iguales que yo Y mejores Que van los domingos Y los sábados Porque el resto De la semana Están trabajando Pero yo como En un día Respetaba eso Yo me salía De municipal Y agarraba Y al pebrazo Y al pebrazo 40, 50, 60 días De temporada Por 40 o 50 años Imagínate Yo los años que he ido He vendido Sextas en el monte Barbaridades Son barbaridades Y lo harta Y lo harta Que habrá quedado Tu mujer limpiándolo Y lo que ha quedado Que los vendía casi todos A coño Claro, claro Venía hasta un hombre De Barcelona Y me gustaba un tema Que no se corresponderá ahora A la cosa de la fruta Pues vino un chico Que me ha servido conmigo Y me dijo Que se le acompañaba yo A comprar A ver coques Y si vuelo Y eso Bueno, perdona Es que eso fue otra faceta Otra faceta mía La más importante Que tela Porque tú Puede ser que seas El hombre más polifacético Que ha habido Aquí en Enguera Pues sigue, sigue Y ahora te hablaré Incluso De cifras de dinero ¿Puedo? Sí Aquel chico Como yo era un chico también Pues compró Y estuvo 8 o 10 años Conmigo En Valencia Venía Y se llevaba la fruta Pero yo era el que Llevaba a los hombres Compraba y vendía Y llevaba ya los hombres Pero tenía Tuve la gran idea De no apuntar nunca yo No ser listero nunca Yo era comprador Porque el listero Es un peligro Uno se va a arrancar Su mamuela Y el listero Se presta Para que Haga una infracción Está malo dos días Y el listero Puede hacer En fin Que ahí corre un riesgo Y yo para no correr el riesgo Digo no, no Yo no apunto a nadie Cuando vengan Los compradores al bar Me digan ¿Qué se debe? El listero lo dirá El suero de Paco Charo Estuvo los menos 10 años El que José María Luego estuvo El tío Chelín En ti Luego estuvo Mi cuñado Tófilo Luego estuvo Mi cuñado Ginier Luego estuvo Varios que no me acuerdo Mucho 40 años en la ruta Y yo cuento en la cama Cuento en la cama Voy a sacar una media No exacta Pero aproximada Voy a poner una más Entre todos los compradores No en uno solo De todos los que yo representaba Que no había nadie capaz De representar en aquella época Tuve la suerte De no topar con ningún enemigo En mi oficio Pues si estuve 40 años Nada más a No apretar mucho A 5 o 6 millones por año O 2 Pues yo he hecho operaciones De 4 millones Mucho dinero He hecho operaciones De 4 millones Aquí hay quien ha venido Pocos Pero os voy a contar Pa' que se alegre un poquito El vierno de Primitivo Y Primitivo Le compré yo La Guarandonera En 4 millones 250 mil Al 2% Resultó 82 mil 500 pesetas Por ahí Con una nota que decía Gracias por servicios prestados Hola Después de darme eso Un tal Manolo Macareno Que vive allá en Plano Le compré una finca En 4 millones De esa hora Aonde está ahora La fábrica Esa de las pastas Como opa Como opa Y el chaval vino Y me dio 50 mil pesetas Sin pedísimas Muy generoso Muy bien Y mucho más Se comportó A 20 A 10 A 5 A mil A dormir En fin Que yo ganaba dinero Y por eso lo gastaba Pues ahí está Paco Tú eres una persona Que entre otras cosas Entre otras virtudes La gran virtud que tenías Es que eres una buena persona Claro Como eres una buena persona La gente no podía ser mala contigo No Además yo cobraba más dinero De los agricultores Que me buscaban Porque ellos depositaban La confianza conmigo ¿Qué piensas sacarte el bancal? 10 mil euros No hombre Vamos a ver si sacamos 15 Y así tú me podrás dar Una propina No como estos muchachos Que acompañaban a uno Por un vaso de vino O una cervecita No Yo no hombre Yo era un profesional Tenían que darme las perras Y no lo iba Claro Me ha contido Conocías muy bien el término también Conocías sobre todo la gente Claro Claro Y eras un hombre Era un hombre de fiar Eras No como ahora Que hay mucho Fíjate La última noticia Es que tenemos De compra de naranjas Y demás Si no fuera porque Están comercializando Por ejemplo En la cooperativa Que hay un montón de gente Que no ha cobrado la naranja Un montón de gente Paco Te falta a ti eso Porque las autoridades Que mandan No hacen un reglamento Para eso Trato hecho Trato pagado Y el que no paga No puede comprar Y ya está Con esa cláusula Sobraba Pues nada Paco Ha sido Una alegría inmensa Verte Saber lo bien que estás Saber que esa cabeceta Funciona Como ha funcionado siempre 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 Te has tenido muy bien Amueblar Y yo saber Que hay gente Que no se acuerda de mí Hombre De ti se acuerda Todo el pueblo Y ya te lo demostrarán Porque oirás Oirás Por estos programas Que hacemos Que procuramos Yo que sé Hacerlo Hacerlo Ameno y agradable A mí Sí Ya te digo El oficio más competitivo Que he tenido Es el de municipal Y lo he resuelto Con mucha honradez Y mucha descadenza Lo más bien posible Sí señor Porque un disgusto Vale más que Un disgusto No vale para nada Y vale más Que te recuerden Como te recuerda la gente Que te recuerden De otra manera Bueno Paco Paco y familia Matilde Ha sido usted muy amable Paco Todo nuestro agradecimiento Y nuestro cariño Paquito Gracias por atenderos también Echamos de menos Paco A tu chiquilla Pero claro Por causa familiar Y de trabajo No se puede Que también es Matilde Como su madre Así que repetimos Muy agradecidos Ha sido un verdadero placer Y hasta siempre Paco Muchas gracias Que sigáis en la misma marcha No conmigo Sino con todas las personas Que se lo merezcan Y así La gente sabrá Que en el pueblo Hay gente muy buena Y muy válida Muchas gracias De verdad Muchas, muchas, muchas Muchas veces Vale Esto así Gracias 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 por ver el video